Tenemos en la línea la diputada Cecilia Romero Castillo, ella es diputada constituyente por el Partido Acción Nacional, obviamente en la creación de esta norma, de estas reglas del juego que nos van a permitir tener una mejor convivencia en la Ciudad de México. Diputada Cecilia Romero Castillo, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias, estoy a tus órdenes y las de tu auditorio. La creación de esta nueva constitución para la Ciudad de México pareciera que va retrasándose y que no se va a poder cumplir con los plazos de tener la lista para el 31 de enero. ¿Qué opinión te merece esto? A mí me parece que desde el principio hubo una intención o un anhelo tal vez del jefe de gobierno y quienes construyeron esta constitución de haber recibido tal vez algunas propuestas de modificación y casi casi también haber recibido una votación mayoritaria, si no es que unánime, a favor de este proyecto que él mandó. El número importantísimo, más de mil propuestas ciudadanas que se presentaron, igual número, un poco menos de iniciativas de diputados, quiere decir por lo menos una cosa, que no nos gustó el proyecto del jefe de gobierno, definitivamente. Y de ahí se derivaron una serie de tiempos vencidos que nos llevaron, entre otras cosas, pues a posponer por diez días la presentación de los dictámenes por parte de las comisiones, a posponer el inicio de los debates en tanto los grupos parlamentarios conocíamos los dictámenes y nos poníamos de acuerdo entre nosotros, y pues a ir con paso muy lento caminando en la dictaminación y aprobación de estos artículos. Ahorita mismo estamos aprobando, todavía estamos discutiendo el artículo 12. Este artículo 12, perdón, diputada, este artículo 12 es el que se refiere a lo de la eutanasia, a lo de una muerte digna? No, este artículo es el artículo 11, que lo discutimos el día de ayer. Ahorita estamos discutiendo el artículo 12, que tiene que ver con una ciudad democrática y estamos justamente hablando de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, de la libertad de manifestación, son temas fundamentales para las ciudades los que estamos discutiendo en este momento en el artículo 12. La propuesta en esta constitución, ¿en qué sentido está yendo? Se hablaba de una vida digna en la Ciudad de México y el respeto, el máximo respeto a los derechos de los ciudadanos. ¿Cómo están trabajando al respecto? Bueno, esto, parte muy importante de esta discusión, se dio ayer en el artículo 11, donde se hablaba de los principios fundamentales. Ahí, con mucha tristeza, debo decir, que se presentó una reserva para hablar de la muerte digna, pues que es una manera eufemística de llamarle a la eutanasia, y esta propuesta fue aceptada. ¿Quién presentó la reserva, diputada? ¿Quién presentó la reserva? La presentó el diputado Jesús Ortega. Del PRD, ¿no? Un punto 66% arriba de las dos terceras partes, o sea, alcanzó las dos terceras partes por menos de un voto arriba del mínimo que se requería. Y por otra parte, hubo presentaciones de muy diversas reservas, una de ellas la presenté yo, y hubo otras cuatro o cinco reservas, sobre el derecho a la vida, y el derecho a la vida fue negado. Entonces, paradójicamente, se aprueba el derecho a la muerte y se rechaza el derecho a la vida, cosa que, además de ser muy triste, pues es una situación que nos deja ver que la cultura de la muerte avanza en esta ciudad y presagia muy malos augurios para esta Constitución de la Ciudad de México. En ese sentido, pareciera que va a la par con la aprobación también del aborto, ¿no? ¿Privilegian el aborto? Sí, podría yo decir que así como se aprobó esta cuestión de la eutanasia, que por otro lado es una cuestión que la ley de salud es quien debe reglamentarla, entonces hay un camino que andar todavía en este sentido, no creemos que sea viable que esto permanezca así en la Constitución, pero además de esto que es totalmente negativo, hubo algunas cosas bastante positivas que tienen que ver, por ejemplo, con la eliminación de algunas expresiones presentadas en reservas que tenían que ver con el derecho pleno de la mujer al uso de su cuerpo y que implicaba el tema de la elevación al derecho del aborto. Esto no se aprobó. También hubo otra reserva que fue rechazada sobre la posibilidad de una maternidad libre, segura e informada, incluyendo la posibilidad de interrupción del embarazo, que eufemísticamente también es el aborto, también se rechazó. Es decir, no se aprobó el derecho a la vida, pero tampoco se aprobó el derecho al aborto. Esto nos da también una esperanza de que las cosas puedan irse mejorando. Y además, no hemos terminado el artículo 13 que veremos a continuación, tiene que ver con la educación. En el artículo 14 se habla de la vida digna y del derecho a la salud y a la alimentación y al agua, y ahí evidentemente tendremos oportunidad de buscar corregir lo que se aprobó ayer con unas medidas diferentes y, por supuesto, avanzar en los derechos reales de los ciudadanos, de las ciudadanas. Pareciera que van avanzando muy lentamente, ¿no? Realmente el mes de enero ya van corriendo los primeros cinco días, quedarían 26 días más para concretar esta carta magna, que son las reglas que nos van a permitir tener una mejor convivencia a los habitantes de la Ciudad de México. ¿Tú crees que sí termine en tiempo, de acuerdo a lo que han marcado los tiempos para tener lista esta Constitución, o lo van a tener que alargar? No creo que vayamos a terminar. Sería una responsabilidad, me parece. Ahorita llevamos, estamos puestos el 5 de enero y vamos en el artículo 12, y siendo estos artículos fundamentales, tienen los demás que nos restan también una carga muy, muy importante desde todos los puntos de vista. Yo no creo que vayamos a terminar, pero francamente también digo una cosa, y por eso reitero lo que dije en un principio en esta entrevista, lo planearon mal. Nunca pensaron que iba a haber tal cantidad de propuestas de todo signo, de todo color, de todo origen, para enmendarle la plana al jefe de gobierno. Entonces, bueno, pues él tendrá que saber qué hace. Tendrá que saber qué hace. Nosotros estamos trabajando realmente, no lo estamos haciendo con lentitud, lo estamos haciendo de la manera más exhaustiva que sea. Debería, pues, tener más tiempo. Pero, pues, estamos trabajando todos los días, terminando a las 8 de la noche. Realmente creo que no es, ahora sí que no es problema de los constituyentes, sino de quienes en su momento pensaron que iba a ser mucho más fácil que les aprobáramos un proyecto de acosición muy mal hecho. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, doctor en Derecho, simplemente mandó la Constitución pensando que la iban a pasar levantando nada más los deditos, ¿no? Y no consideró en que realmente se iba a discutir. ¿Cuántos artículos en total va a tener la Constitución de la Ciudad de México? ¿Ya los tienen establecidos? Son 76 artículos y hay más de 20 transitorios. ¿Son 76 o 176, diputada? Será para la realidad de este año, pero también el artículo 122, la reforma política de la Ciudad de México, que se aprobó en el Congreso de la Unión, marca el 31 de enero, entonces está en un brete el jefe de gobierno. ¿En total van a ser 176 artículos, diputada? No, 76. 76 artículos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene 136 artículos. 136, exactamente. Y aquí 76, ¿no son poquitos? No, no, son muchos. Son muchos. Estamos reiterando, aunque se ha limpiado bastante el proyecto de cuestiones repetitivas con respecto de la Constitución General de la República, realmente sigue habiendo una reiteración de una serie de cosas que deberíamos eliminar. Pero bueno, también aquí los partidos políticos, sobre todo el PRD, que es, pues digamos, de alguna manera responsable de esto, no ha tenido suficiente flexibilidad, y pues qué decir de Morena, ¿verdad? Diputada Cecilia Romero Castillo, yo te agradezco infinitamente el que nos hagas el favor de platicar contigo, para darle seguimiento a esto, que sin lugar a dudas es un acontecimiento histórico para quienes vivimos en la Ciudad de México, y si me lo permites, te buscaríamos en el transcurso de esta semana para ver cómo avanzan y cómo se están llevando a cabo los trabajos. Con todo gusto yo estoy a sus órdenes y estaremos dispuestos a ir, pues relatando lo que estamos haciendo acá en la Constitución. Muchas gracias. Al contrario, es la diputada Cecilia Romero Castillo, diputada constituyente por el Partido Acción Nacional. Obviamente están trabajando en estos artículos, que como se va avanzando, se ve que van de manera lenta y lenta. Tenemos también ya en la línea a el ingeniero Jesús Ortega.